Lunes, 5 y 34 de la mañana, coño, ya estoy en el ascensor. Y la buena noticia, mira qué pedazo de tabla que vamos a estrenar hoy. A quien madruga, Dios le ayuda. Y mis cojones también. Ay, ahí viene la flagoneta de Quadis a recogerlo todo. Han pasado ya dos horitas y una buena siesta. Yip, buen día. Buen día. Buen día. Yepa. Toma, Valentí, que tengo premio pa' ti. Ay, ¿qué pasa, premio? ¿Un heladito? Ep, pa' que repongas fuerza. Hombre, hostia, qué fichaje. Y ahí entre tanta nube ya empieza a salir el sol. Como se despisten voy a aprovechar para echar una meadilla. Ep, con el modelillo del pantalón arremangado. Hoy tenemos de todo. Pedazo de camarotes. Mira tú, qué pedazo de perritos que tenemos por aquí. Está jubilado, Jacinto. Hostia, Jacinto. Hoy os presentaremos a Jacinto. Luego ya en el vídeo veréis de qué va la cosa. Míralo, este ya está plantando la meada. Y como veis hoy la cosa va de nieve, de cuerdas, de trineos. Y de perros guías. Mira aquí. No ha llegado una persona. ¿Qué vio aquí? ¿Qué? Pobre si yo. Ah, bueno. Es que también de WhatsApp. Es que te envían de WhatsApp. ¿Qué? No te digas que te cogemos. No me parece que la vida fuera a mí, ¿eh? ¿Y sí? Epa. Bueno, bueno. A ver qué achuches aquí. ¡Opa! No, a ver en ese vídeo. Epa. Uy, uy, uy que cae. Ep. Como los lobos en manada cazan. Sí. Y por eso hacen un equipo. Y el rastro. Van todos juntos, lo llevan las guías. Y entonces ya es la que a un kilómetro ha olido otro tiro de perros y va por ellos. Yo no sé dónde. A veces me sube la velocidad y digo, ya está. Ya tengo un lobo que lo estoy cazando. Y efectivamente, al cabo de 500 metros, veo un punto y un punto. Y si vas con el primero. Qué perros tan guapos que os voy a presentar. Ven para aquí. ¡Opa! ¡Opa! Míralo, míralo. ¡Eh! ¡Qué ganas de saltar! Ven para aquí. ¡Eh! 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 Este no quise saltar. ¡Míralo! Este es nuestro protagonista de hoy. Ahora os contaré el por qué. Ya están a punto para salir. Mira qué nervio. Mira qué nervio que están. ¡Vuelta! 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 Madre mía, qué ganas de nieve, de snowboard y de esquí de montaña, coño. Mira, mira, mira cómo bajan por aquí. Míralos, míralos, míralos. ¡Epa! Gas a fondo. Gas a fondo. Esto que estamos viendo aquí se llama mushing y estamos en la máquina porque estamos rodando una cosa para muelle en la que vamos a entrevistar a Lázaro, que es el que tira. ¿Qué dios, Jacinto? ¡Ah, ma! ¿Quiénes ganas que ha tenido tu una tira, eh? El Jacinto llevaba tres años retirado y ahora el tío tiene unas ganas de tirar que lo han vuelto a meter aquí en su salsa que lo está flipando. Ahora tenemos todo preparado y el Jacinto está ahí oliendo. ¡Epa! 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 Ya ha echado la meadita. Mira tú qué pedazo de vistas que nos hemos buscado para hacer la entrevista. ¡Esta! A este... Llámale que se ponga para la foto. ¡Listo! 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 ¡Qué listo! ¡Hijo puto al tío! Pues nada, ya estoy en casa, ya estoy en Barcelona de vuelta de noche. Aún queda entrenar, estoy hecho una mierda porque ha tocado levantarse a las cinco y media después de dormir una sola hora porque ayer teníamos currazo hasta muy tarde en Gordon Sin. En fin, esto que acabáis de ver es un proyecto medio secreto que en breve veréis en mi canal principal youtube.com barra Valentí San Juan, podéis pasar a suscribiros, donde veréis perros de carreras, donde veréis perros de pirena y de todas estas cosas y donde veréis una historia brutal entre el ser humano y un animal, el mejor amigo del hombre. Esto parece Félix Rodríguez de la Fuente. No, de verdad, que el vídeo va a ser muy guapo y nos hemos tirado hoy pues con Mercé, con... ¡Joder! Con el puto pito. Con Joan Marc, con Odey y con todo Gordon Sin grabando esto. Mañana más rodaje, Francia, Rémi Gallard y muchas cosas más que tengo que contaros y que en breve iréis con lo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!